Ya, chiquillos, empezamos entonces con la última clase del día lunes, última clase de química en el mes de septiembre, y por supuesto vamos a seguir trabajando esta unidad que yo les dije que era muy grande, que es la química orgánica. En la prueba del día viernes, como les conté, 31 de 44 alumnos mintieron la evaluación. Sin embargo, ya el promedio fue bastante auspicioso y me va por defender que se está conteniendo la materia. Para todos aquellos estudiantes que no se entiende, la oportunidad de aprenderlo es ahora, porque vamos a seguir trabajando con lo mismo. Solamente que vamos a cambiar un poquito, ¿se acuerdan si estábamos hablando de alta teoría? De dónde venía el carbono, ¿cierto? De la tetravalencia, de los enlaces covalentes, de la hibridación. Ustedes ya tienen sus conocimientos. Ahora vamos a aprender a divulgar estas estructuras, ¿ya? Todas las estructuras que yo les mostraba las vamos a ir a, las vamos a aprender a dibujar, y junto a eso las vamos a aprender a nombrar. Pero, primero tenemos que aprender el objetivo de la clase del día de hoy, que dice que vamos a determinar el tipo de carbono presente, me escapó una S, en una estructura, ¿dónde es que esta es lo que no es? Me faltó aquí el guión, en una estructura orgánica. ¿Cuándo estamos en presencia de una estructura orgánica, chiquillos? ¿Cuándo tenemos en presencia de una estructura orgánica? Cuando estamos en el carbono. ¿Ya? ¿El carbono, ¿cómo bien? El carbono. ¿El carbono, con hidro, 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 ¿cómo se llama esta familia? Hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Qué va a pasar cuando un carbono está unido a 1, a 2, a 3, a 4 carbonos, ¿cómo se van a llamar? Es lo que vamos, tiene que ver con la hibridación, ¿cierto? Y es lo que vamos a estudiar. En las clases pasadas nosotros estuvimos viendo esto. ¿Qué tipo de blanches habían hecho? Simple, sigma, ¿cierto? Pero resulta que si el carbono se unía a otro carbono, a través de un doble enlace, era un sigma y un pi, ¿cierto? Y resulta que a este carbono le faltaban estas antenitas, que eran los hidrógenos que iban a ir a completar estas figuras. Y por último, ¿qué otro enlace existía? Sim, de doble y triple, ¿cierto? Sí, de doble y triple. Entonces resulta que esta estructura que era tetraédrica, que después pasó a trigonal y que finalmente se convirtió en lineal, nosotros la reconocíamos con estas subfamilias de los hidrocarburos. ¿Cómo se llamaban? No, no negrinación. Bueno, ¿cómo se llamaban las familias de enlaces simples, doces y triples? Alcanos, alcanos. Muy bien. Alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, cuando teníamos totalmente enlaces simples, eran alcanos. ¿Cuántos hidrógenos pueden llegar aquí? Cuatro. ¿Cuántos hidrógenos pueden llegar aquí? ¿Cuántos hidrógenos pueden llegar? Uno por cada enlace, ¿no? ¿Lo vemos? Miren, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si yo tengo cuatro enlaces, significa que necesito darle la mano a cuatro personas. Porque tengo cuatro bracitos. Entonces, como el mejor amigo del carbono es el hidrógeno, quiere decir que por cada enlace va a haber un hidrógeno. Entonces, repito la pregunta para la Connie. ¿Cuántos hidrógenos llegaron a este carbono? Cuatro. Muy bien. Entonces, estas familias que solamente tienen enlaces simples, se llaman alcanos. ¿Cómo me dijeron que se llamaba esta de enlaces dobles? Alquenos. ¿Y cuántos hidrógenos van a llegar a completar esta estructura? Cuatro. Cuatro. Pero fíjense, ahora tengo dos carbonos. Voy a tener dos hidrógenos aquí, porque tienen que llenar su manito, tienen que tocar a alguien. Y dos hidrógenos por acá. Voy completando entonces con los hidrógenos. ¿Por qué? Porque recuerden que estas moléculas tienen que ser estables. Y la estabilidad de una molécula va a depender de que todos sus enlaces tengan hidrógenos. ¿Ya? Entonces vamos a compilizarlo bien la estructura. ¿Cuántos hidrógenos tendrá la tercera estructura? Dos. Dos. Cierto, porque resulta que el carbono es tetravalente. Tiene cuatro enlaces. Dígame. Cuando son tres, hay enlaces de la tercera, como son tres enlaces, en el medio de la tercera. ¿Cómo? Dos. No, recuerden que el basal, cuando hablamos de basal, voy a poner un otro color. Este de aquí es sigma, y este de aquí arriba es pi. Este de aquí es sigma, y estos dos de acá son pi. ¿Ya? Siempre va a haber un enlace basal, que es el simple, que le llamamos sigma, y los que se superponen, que son los enlaces pi. Entonces ustedes me dijeron que aquí le falta un hidrógeno, y aquí le falta otro. Alcano, alqueno. Alquino. Alquino, muy bien. Alcano, alqueno, y alquino. Pero resulta, chiquillos, que así como nosotros empezamos a dar cuenta que un carbono se puede juntar a otro, vamos a poner estructuras que están llenas de carbono, que van a empezar por allá y van a terminar por acá, pero que la unión de ellos va a ser carbono, 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 y los hidrógenos se van a ir acomodando. ¿Por qué los hidrógenos se van a ir acomodando, chiquillos? ¿Por qué todos los carbonos tienen que llenarse del hidrógeno? Para completar los hidrógenos. Para completar los hidrógenos. Entonces, ustedes lo primero que tienen que tener en cuenta, y nunca olvidar, que alrededor del carbono siempre tiene que haber cuatro enlaces. Uno, dos, tres, cuatro. Contamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, ¿cómo lo hago? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y este tiene uno o también puedo contar este triple enlace? Puedo contar esto porque el colúrbano... Excelente. O sea, estos enlaces que están entre medio se cuentan para ambos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de enlaces habían ahí? Enlaces simples. Enlaces simples. ¿Pero cómo se llamaba el tipo de enlace? ¿Cómo? Ah, bovalencia. Bovalencia. ¿Qué tipo de enlaces se refiere a una composición de electrones? Tú me das tú, ¿no? Entonces, bueno, estos enlaces que tienen enlaces covalentes. Siempre, todos los enlaces que tiene el carbono son de tipo covalente. ¿Por qué? Porque uno entrega un electrón y el otro entrega el otro. ¿Ya? Y cuando se une o forman enlaces simples, termina y vibración, y esas familias se llaman alquilos. ¿Ya? Entonces, a la hora que activamos estos conocimientos previos de nuestra clavecita, vamos a poner un subtítulo que dice tipos de carbono. ¿Queda que me digan hasta dónde se ven los tipos que están ahí atrás para no escribir tan abajo? ¿Ya? La coli que está ahí atrás y la compañera que está para el otro lado también. Porque ustedes tienen otro ángulo. Pero ahí atrás de repente pone que un mutador no se ve. Entonces, vamos a hablar del primer carbono. ¿No? ¿Ya? Lo voy a fijar por aquí. Voy a poner letra A. Y voy a hablar del carbono primario. ¿Ya? Este es el primer carbono. Entonces, ustedes van a poner el primario. Dos puntos. Y van a escribir lo que yo les voy a dictar. Tipos de carbono. Tipos de carbono. Tipos de carbono. Tipos de carbono. Letra A primario. Dos puntos. ¿Pero, pero, pero? ¿Sí? Tipos de carbono. Muy bien. Tipos de carbono. Excelente. Muy bien. Tipos de carbono. Letra A primario. ¿Cómo vamos a escribir el primario? De la siguiente forma. El carbono primario está unido solo a un átomo de carbono. El carbono primario está unido solo a un átomo de carbono. Este no sería un átomo de carbono. Si miramos esta descripción. ¿Alguna? ¿Alguna de carbono primario por ahí o no? A ver. ¿Hay o no? La definición dice de que es carbono que está unido a solo un átomo de carbono. Este se ha unido a un carbono Este se ha unido a un carbono Y este no Este no sería muy malo Entonces vamos a dibujar para que ustedes se entiendan la estructura ¡Ojo! Durante esta clase yo voy a hacer los dibujos Durante las próximas clases yo les voy a ir enseñando cómo se dibuja según la nomenclatura ya De la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada Que recuerden que era la UPAC Quien nos decía cómo vamos a nombrar los compuestos que tienen Como se hace, claro, del paso a paso Entonces miren, voy a dibujar una cadena de tres carros Ya, es un ejemplo Ustedes lo van a poner Uno, dos, tres carros Y yo quiero que ustedes me digan No se ve, no se ve nada ¿Dónde lo voy a hacer dentro? Voy a hacer ahí arriba Tipos de carbono y nos vamos por acá Vamos a poner el primario, ¿ya? Primario Entonces vamos a hacer una cadena De tres carbonos ¿Por qué de tres? Porque solamente el ejemplo que yo estoy exponiendo es de tres Pueden ser dos Pueden ser cinco Pueden ser diez Pero hoy día vamos a trabajar con una cadena de tres Entonces yo les digo que es un altano ¿Cómo los uno? ¿Con qué tipo de enlace es un altano? En la de tres ¿Cuántos hidrógenos les faltan a este primer carbono? Los que ya saben Tres ¿Dejamos? Muy bien Más de tres ¿Cómo los pongo? Tres ¿Cómo los pongo? Tres ¿Lo dijo polo? Ya Ya polo Muy bien Entonces este carbono necesita tres hidrógenos Porque tiene que completar Silencio Porque tiene que completar Cuatro hidrógenos Ayúdenme a completar este del medio ¿Cuántos hidrógenos les faltan a él? Dos ¿Todos ven que les falta dos? ¿Sí? ¿Allá atrás? Sí Muy bien Les faltan dos ¿Ya eres amigo de allí? Tres Muy bien Les faltan tres Entonces según la definición ¿Cuántos carbonos primarios tendríamos ahí en cintillos? Dos 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 Tres Tres Recuerden que la definición dice Carbono primario es aquel que está unido solo a un átomo de carbono Solo a uno Los dos de la orilla Los dos de la orilla mundial ¿Él sería primario? No Porque él está unido a un carbono Pero resulta que acá tiene otro Entonces ya no es un carbono primario ¿Cómo lo vamos a determinar cintillos? Ustedes van a ponerle una flecita Y le ponen una letra P ¿Ya? Sí Flecita O si alguien es más explícito y quiere escribir primario Puede hacerlo ¿Ya? No hay problema Entonces resulta que ahora vamos a tener que buscar la explicación Para que el carbono que nos vivimos Clasifica O aquí quedó dos carbonos sin clasificación Entonces yo les voy a invitar a que ustedes ahora escriban Secundario Les doy un segundo Escriba la estructura Chiquillos Mientras se doy tiempo ¿Cuánto podríamos escribir ampliadamente esta estructura? ¿Cómo ampliadamente? ¿Cómo así un C-N-A-C? ¿A-C? ¿Cuántos carbonos hay? Dos En total ¿Carbonos en total? Tres ¿Cuántos hidrógenos nos acompañan estos tres? Ocho A nosotúmbrense que podemos definirlo expandido, desarrollado Y también sintetizado A resumir la estructura Muy bien ¿Ya? Escriban, escriban Repetimos entonces ¿Carbono secundario? Esa que es carbono ¿Ya está unido a cuántos? A dos A dos átomos de carbono Entonces si miramos el externo Este amigo Tiene un carbono para acá Y tiene un carbono para acá Por lo tanto es secundario ¿Y otro tipo de carbonos en fisioterapia? Primario Secundario Terciario Terciario Muy bien C Terciario A ver ¿Quién se anima? A decir La definición del carbono terciario Esa que es carbono terciario Esa que es carbono terciario A ver vamos La cola es De la cara de la cola es De la cara de la cola es Ya vamos Todo el mundo A ver vamos Ya Esa que es carbono Que está unido a la derecha Entonces, obviamente, ahora hay una decisión que no dio gol. Esta que es, carbono terciario, es aquel que está unido. El carbono terciario es aquel que está unido a tres átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, yo ahora voy a dibujar mi misma estructura de tres carbonos, pero resulta, ya no me sirve, ¿es que aquí tengo terciario? No, no, no. No tengo, tengo que hacer uno que sea un carbono que está unido a tres más. Entonces, voy a dibujar uno aquí, y ya ustedes se van a empezar a dar cuenta que no solamente vamos a tener cadenas lineales. No solo van a existir cadenas lineales, sino que a veces van a salir unos bracitos de esa cadena que está recta, recta, recta. Y estos bracitos que salgan, yo se los voy a presentar ahora, pero lo vamos a seguir viendo, se llaman ramificaciones, ¿ya? Aquellos brazos o estructuras que sobresalen de una cadena principal se llaman ramificaciones. Yo lo voy a hacer, todos estamos trabajando todavía con enlaces simples, ¿ya? Después lo vamos a complejizar en los enlaces dobles y tristes que ustedes conocen. Entonces yo les digo, tranquillos, ¿cuántos hidrógenos les faltan a este primer calcón, o no? Tres. Tres, todos lo vemos. Vamos aquí entonces, uno, dos y tres. Y a este amigo, ¿cuánto le falta a este amigo del mes? Uno. Solo uno. El mismo. Solo uno. Y a este de la orquita, tres. Tres. Y a este que salió de la cadena principal, también le faltan tres. Tres. Y fíjense, ya pasamos a beber algo así. A ver estructuras más largas y ahora a ver estructuras que tienen bracitos, ¿ya? Y recuerden que esas partes que salen de la cadena principal, ¿cómo se llamaban? Ramificaciones. Ramificaciones. ¿Ya? Entonces, clasifiquemos aquí las estructuras, pues. Díganme, ¿qué tipo de carbono ven ustedes aquí? Este de aquí, ¿cuál sería? Un primario. Un primario, ¿están todos de acuerdo? Sí, primario. Mati, ¿qué tipo de carbono ven ustedes? ¿Cuánto? Este que está aquí, miren, está abundido solo un carbono, ¿cómo se llamaba? ¿Una ahí? Este que está aquí, miren, se parece ser de acá, ¿cómo se llamaba? Primario. Primario, súper. Este de aquí, primario también, ¿o no? ¿Este que está aquí abajo? Pero no, ¿no pueden hacer como así? No. ¿Cómo así? Por ejemplo, el trabajo, mira, así, que unirlo a los dos de aquí. No, yo no puedo unir a él. No puedo hacer esto. No puedo. No puedo, porque resulta que aquí tengo cuadros lácteos y los uno tengo un quinto de aquí. Y el carbono es tetravalente. Díganme. Si quito un hidrógeno podría. Si quito un hidrógeno podría. Y después ustedes se van a dar cuenta, claro, uno de cada uno. Ustedes se van a dar cuenta que van a ver estructuras, que ellas se van a querer unir y se van a querer cerrar y van a formar estructuras geométricas. Y se llaman ciclos. También los vamos a ver, pero vamos, pasito, pasito, avanzado. Primario. Este de aquí abajo, primero, secundario, potenciario, primario. Este de aquí, primario. Y este de acá, potenciario. Ese sí que es el secundario que nosotros estábamos buscando. Porque él está unido a uno, dos, tres átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿cuál nos faltará? Bueno, cuarticinplario. 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 ¿Cómo será? Cuarticinplario. Cuarticinario. O mejor podríamos ponerse cuaternario. ¿Qué? Cuarticinplario. Cuarticinplario, ¿ya? Entonces escribimos letra de carbono o cuaternario, ¿ya? O mejor podríamos ponerse cuarticinplario. Lo escribo en la pizarra para que lo vean. Cu-a-ter-na-ci-o. Cu-a-ter-na-io. Cuando estén listos entonces, ahora, ¿quién se anima a dar la definición de carbono cuarticinplario? Cuarticinplario. 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 Ya, ve otra vez, Tomás. Esa es el carbono que está unido a cuatro ánimos de carbono. ¡Excelente! Copiamos entonces toda la definición que nos dio el compañero. Cuarticinplario. 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 Esa que el carbono. Bueno, pero, pero, ¿estás diciendo lo mismo que usted va a dar en telecomunicación en el número? Para que se den cuenta que esta es la, la lógica que estamos desarrollando. Por eso hay uno que se llama primario, el otro se llama secundario, el otro se llama despiario y cuarticinplario. Esa es el dibujo ya cuando uno ríe. ¡Ajá! Muy bien, sacamos este y vamos a tener que reemplazarlo. ¿Por qué tendríamos que reemplazar el síndrome no? Por carbono. Por carbono. Entonces, tú hazte la mascarilla a ti. Claro. Y ponemos entonces, carbono cuaternario es aquel que está unido a cuatro átomos de carbono. Y así como nos dijo el Mati, vamos a hacer una estructura. ¡Ay no! Aquí viene la luz. Vamos, aquí viene la luz. ¡Muy bien! ¿No se ve? Sí. No se ve nada más. Ya, voy a borrar el bolso para hacerlo más rápido. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar el objetivo? Sí. ¿Borro el objetivo así? ¿Así nomás? No, si la pizarra tiene que tener el objetivo. A veces en algún momento me fiscalizan. Me dicen, profesora, usted no puso el objetivo en la pizarra. ¿Sí? Aquí es como lo demás. ¿No? 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 Lo voy a poner más acá. Cuaternario, entonces. Voy a ponerlo aquí porque de ahí vamos a hacer un ejercicio antes de terminar nuestra clase. Cuaternario, la estructura que yo voy a dibujar entonces, así como nos dijo el Mario que va a tener que hacer algo con el ciclo fino de por ahí, y va a tener que llegar, como dijeron todos, un carbono en su reemplazo. Y tengo que unirnos porque recuerden que para formar cadenas, ellos tienen que estar con sus enlaces. Vamos acá. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos le faltan a él? Treve. Y yo no os voy a escribir así, miren. ¡Ahhh! Lo resumo, entonces ya no tengo que dibujar en un espacio tan grande. Muy tarde. Ahora lo puedo achicar. ¿Qué pasó? Muy tarde que a mí, claro. Sí. Ya, pero ahora van a empezar a usarlo porque esto va a poder estar cadenas muy grandes y esto les va a servir. Ahí está, ahí está. Ya. Entonces, ¿a él qué le pongo? Lo mismo. H3, ¿cierto? Y a lo otro otro. ¿Todos observan por qué puse H3 o hay alguien que no lo visualice? H3. H3 porque es firme este. Uno, dos, tres, lo resumo en H3. ¿Y a este amigo? H3. H3. H4. H3. ¿Y a este amigo? H3. ¿Le puedo poner a H4? No. ¿Por qué? H3 porque no. Porque no tiene el otro hidrógeno. H3. 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 H10. H4. H4. H3. H3. H4. a todos los carbonos ¿por qué no existirá un carbono quincenario? porque solo tiene cuatro por eso llegamos hasta cuaternario este carbono jamás se va a poder unir a más carbono porque tiene su máximo de enlace ¿ya? entonces chiquillos vamos a aprovechar y vamos a clasificar les voy a mostrar una estructura no se asusten van a poner ahí abrigando vamos a dibujar una estructura no se asusten si no saben dibujarla solamente es para que ustedes vean que van a empezar a hacer cosas un poquito más complejas ¿ya? entonces aplicando aplicando es una cadena un poquito fea pero ustedes se van a tener que empezar a hacer amigos de ella porque nosotros vamos a empezar a dibujarlas y vamos a empezar a nombrarlas ¿ya? voy a ponerle otro color los enlaces para que se vean más ya me soltó tanto entonces vamos a ir levantando la mano y vamos a responder cuando yo pregunte ¿ya? dibujen esta estructura todos y empezamos a desarrollarla antes de que nos acaben nuestros últimos minutos de la llave vamos inscribiendo todos y abujamos muy bien excelente vamos a ir bien un hechizo está abujado muy bien excelente oportuno de que ahora como ya estamos creciendo un poquito ya no vamos a dibujar todos los hidrógenos así si no quedamos a ir cerrando las estructuras y escribiéndolas más cortas me dijo después de iniciar me encanta pues Mati ya que estamos aprendiendo tenemos mucho poder y muchas gracias todavía para estar ejercitando entonces ¿qué tipo de carbono hay aquí? primario todos ven primario si oye pero ¿y por qué? o sea yo puse un doble enlace porque quería mostrarles que también podemos aplicarlo a los alquenos ah pero la definición dice es aquel carbono que está unido a un solo carbono pensé que era un ciclo de muero ¿está unido a un carbono? no si entonces ¿es primario? si es primario alguien me dijo no yo pero cabecera ah ya y entonces aquí chiquillos fíjense me voy al otro carbono quizás no esperaste ¿por qué? porque tiene los dos tiene uno por acá y uno por acá ¿cuartelario? ¿este? muy bien guaternario y este de aquí arriba este primario y este de aquí abajo primario y este de aquí arriba primario ¿cómo es primario? muy bien y este de acá perciario porque tiene uno para un lado uno para el otro y otro para arriba y estos dos secundarios secundarios y mayor se dan cuenta que la cadena puede ser muy muy monstruosa sin embargo lo que nosotros aprendimos hoy día es aplicable para cadenas pequeñitas para cadenas que tienen muchas ratificaciones y para cadenas que tienen dos ¿cómo es? la prueba que hubo era de la prueba anterior fue como de los volvimientos teóricos para llegar a esto ¿cómo estuvo la clase aquí y yo? bien ¿se aprendió? sí nos vemos el próximo lunes muchas gracias por la participación chau 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 chau